La melodía ácida La melodía ácida La melodía ácida He venido de muy lejos A cantarte mi canción En tus lindos campanarios En tu iglesia parroquial Pero hablando de una inauguración De una magnitud cultural como es traer Estas magníficas reproducciones de las pinturas del Prado Había también que exhibirla en la capital cultural del París En tu iglesia parroquial En tu iglesia parroquial En tu iglesia parroquial En tu iglesia parroquial Gracias por ver el video.